El trabajo político que hicimos en esa transición de la nueva constitución fue importante. En ese periodo logramos que se empezara a desarrollar el programa de vivienda de las Américas. Logramos un compromiso del ministro Rodrigo Marín Bernal de incluir las Américas como un macro proyecto dentro del presupuesto nacional, más de 3.000 viviendas. Logramos la exoneración de impuesto predial e industria y comercio para las empresas nuevas y algunas que ya estaban constituidas en la ciudad para que se generaran nuevos empleos y se dinamizara la ciudad. Logramos adelantar unos programas de la niñez en mi trabajo en el Consejo, pero como al mismo tiempo podía compartir mi actividad con la de empresarial, en ese periodo de 1992 a 1994 logramos con unos amigos la creación de la cooperativa de confeccionistas del Tolima Confetol, la creación de la feria textil y de la confección Modatrópicos, la creación de los centros de desarrollo productivo de la confección y del calzado, estos centros de desarrollo productivo para apoyo a los microempresarios. Logramos la consecución de los bancos de maquinaria.